Apasionados del caballo y amigos de Aguazarca, bienvenidos a una entrevista más. Es bien conocido el caballo bailador, y más que conocido a lo mejor hasta controvertido. Es una tradición que tiene tal vez cientos de años en nuestro país y en nuestra cultura, pero también hay gente que está en contra por el maltrato animal. ¿Qué es correcto? ¿Seguir con el caballo bailador? ¿Defender o parar el maltrato animal? ¿O qué? La entrevista de hoy tiene que ver con algo y un grupo de personas que los considero como un héroe. Algo y alguien que entra a regular lo que son los concursos de caballo bailadores en México, en Estados Unidos y en muchos países de Centroamérica. El Consejo Regulador del Caballo Bailador. Y para ello agradezco a mi amigo Jorge, el veterinario zootecnista especialista en caballos, Jorge Plasencia Botello. Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, pues agradecido que te hayas fijado en mi persona para venir hoy a platicar con la gente de a caballo, la gente de los caballos españoles, la gente que le gusta el caballo bailador y otras actividades que realizan los mismos caballos ibéricos. Es un placer estar contigo. Gracias. Jorge, ¿cuántos años de ejercer la profesión médica en los caballos? Fíjate que es una pregunta que no quisiera contestarla, pero la tengo que hacer. Acabo de cumplir 46 años de que egresé de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Medicina Veterinaria. 46 años felices y contentos, salvando vidas, mejorando la salud y calidad de vida de los caballos. Y Jorge, para el tema de hoy, ¿cuántos años tienes metido en el mundo del caballo bailador? Siendo juez como en los concursos de caballos. Empezamos en el siglo pasado. Ah, cabrón, se oye mucho, pero ¿qué será eso? Entonces, si es el siglo pasado, pues más de 25 años. Este, yo creo que esto, primeramente, fui una persona amante de los caballos, que me llamaba mucho la atención ir a la feria, a la expo ganadera de Jalisco, de Guadalajara, allá por los años 60's, y pues yo veía que venía la casa Domé con sus caballos, me llamaba mucho la atención. Después se fue formando los programas de la feria, y empezaron a presentarse los concursos de los caballos bailadores, y fui aficionado, y ahí estaba presente, viendo cómo realizaban su función. Pero estamos hablando, yo creo que ya como juez, de los años 90's a la fecha. O sea, 30 y algo de años, 30 años. Por ahí. Oye, Jorge, ¿y cómo eran los concursos en aquellos entonces? ¿Desde que igual los veías o empezaste a ser juez? Cuando los miraba, son historias bonitas, ¿no? Primeramente, que quienes portaban el caballo lo portaban con orgullo. Yo miraba que las personas se presentaban muy orgullosas, bien vestidos, bien presentados, presentaban sus animales, y me acuerdo que pues había mucha fiesta, mucha fiesta del pueblo, de la gente de campo que estaba ahí. Y iban a ver los caballos, y pues eran unos bonitos y, como siempre, controversiales. Wow. Había controversia por, como siempre, los ganadores, porque quienes decidían, también los ganadores. A veces se veían, a veces no se veían, a veces nomás comité organizadores, ya ganó fulano, uno, dos y tres, estos caballos ganaron, y listo. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos ha habido modas, ¿no? Y cambios. Yo miraba que primero presentaban el caballo, se presentaba el jinete arriba del caballo, después se bajaba del caballo, el caballo bailando, él se tenía que bajar y lo ponía a bailar sujeto de la rienda, y poquito le hablaban, o de la teja, de la montura, y ahí el caballo bailando, y luego se tenían que seguir, y el caballo seguía bailando. Wow, qué hermoso, qué hermosa época, un ambiente totalmente familiar. Sí, sí, muy familiar, y también me acuerdo que en aquellos tiempos, el comité organizador daba los premios por aplausos a los representantes, o a los jinetes que llevaban sus caballos. ¿Era el público entonces el juez? El público era el juez, y el que tenía más adeptos, pues en ocasiones, sin merecerlo, se lo llevaba, ¿verdad? El que más porra tenía, no, tal vez injusto el tema, pero... Sí. El que más porra llevaba, más ganaba. Sí, los aplausos eran la limitante. Y entrando en materia de la razón raíz del porqué de esta entrevista, es la transformación del... Pues hay que ser honestos, del maltrato animal que hay detrás de muchísimos caballos. Y estoy hablando de la historia. Yo de niño aprendí que el caballo hay que golpearlo, y hay que darle, y vi cómo enseñaban a aprender a los caballos a que bailaran. Y hay un montón de instrumentos, o de parches, o de inventos, que tienen que ver con cadenas, fierros, de hecho toques. Cosas muy malas que, por supuesto, estamos totalmente en contra de la ignorancia de muchas personas para bailar por un bien personal. Por lucirse, y que se vean muy bien ante la cámara, ante los desfiles de las poblaciones de cada quien, y eso es a nivel mundial. Cómo, Jorge, el consejo regulador, consejo regulador que tú presides, está transformando lo que antes era un maltrato animal, a convertirlo en algo que podríamos decir una disciplina ecuestre, muy ad hoc a la conciencia que tenemos hoy de amor y respeto a los animales. Pues mira, hay algo bien importante. Nos conformamos como el consejo regulador de los concursos de los caballos bailadores. Tenemos una identificación, una entidad, y nuestro principio, nuestra misión, es proporcionar bienestar a los caballos y profesionalizar los concursos de los caballos bailadores. Entonces, tenemos ahí dos cosas importantes, ¿no? Sí. Que envuelven a todo el medio. El punto que tocas, que se me hace muy importante, es el bienestar animal. Nosotros los que conformamos el consejo, tenemos acercamiento hacia las personas que trabajan los caballos, platicamos con ellos, hablamos de lo que el caballo debe de tener para rendir. Entonces, platicamos de alojamiento, platicamos de nutrición y platicamos de trabajo. Y aquí me voy a sumar un poquito a los ganaderos, porque también ellos están poniendo su parte en esto, que es genética. Entonces, ellos ya traen una genética de caballos especializados en esta disciplina ecuestre. Entonces, es más fácil. Ya mencionaste tú y me da pena mencionar todo lo que hacen, todo lo que se hizo con la anterioridad para hacer a los caballos. Hoy, las personas están entendiendo que primeramente, quien maneja el caballo se tiene que preparar. Tiene que saber él y estar convencido que lo sabe hacer para dedicarse a esto. Entonces, ya tenemos dos cosas importantes. Por un lado, la genética, la calidad de los animales. Por otro lado, pedimos, estimulamos la preparación de las personas que mueven los caballos para que realicen la actividad. Esto nos quita muchas cosas. Nos quita muchas cosas de que hacían que el caballo lo maltrataran. Infelizmente, algunas personas no lo han entendido y, pues, no participan o nunca van a tener el caballo que quieren. Pero, sí, los jinetes que se presentan a los cuales los felicito por su trabajo y su labor, pues, ya han entendido. Primero, yo tengo que saber para poder transmitir para que el caballo lo pueda realizar. Exacto. Gracias a Dios, ya muchos jinetes saben, conocen algunas personas que están destacando y ya, ellos son amigos, antes eran enemigos, ahora son amigos y entonces, pues, ya hay intercambio de experiencias y no hay ningún problema entre ellos. Mira el caballo así, así, hay que hacer esto y ya no son golpes. Ya no es exceso de trabajo. Ya no es exceso también en herramientas, en equipo, que nomás lo que hacía era reventar la mente del caballo. El caballo es un animal extremadamente inteligente que aprende todo. Es correcto. Entonces, ya vieron que no es necesario esos golpes. Ya vieron que esos traumatismos no son necesarios. Entonces, prepárate tú y luego pídele al caballo y se va a dar. Y es lo que está pasando. Ahora vemos caballos que hacen extrañadamente la labor y ni sudan ni los vemos en mal estado físico. Nos vamos a meter un poquito al antes y a la hora. Claro. y... Por favor. Mirábamos caballos nosotros todos rasgados de la piel en el sitio donde va la escuela. Mirábamos caballos con la cabeza como que le estaba saliendo una joroba en la... perdón, en la frente, en la cara. ¿En el hueso frontonasal? Sí. ¿Por qué? Pues por todos los instrumentos que utilizaban para lastimarlos. Mirábamos en la mandíbula pues también los abscesos todo lo que le hacían. Cicatrices de la santa madriza que recibían por la falta de entendimiento comunicación que había del jinete hacia el caballo. ¿Correcto? Y preparación también del mismo. Ahora ya está más preparado. Ahora tú ves los caballos se ven esplendorosos. Relajados. Bien relajados. Y dijiste un punto importante. El caballo ya no suda. Cuando antes era como que entre más sudado estuviera o más estresado estuviera había la creencia de que mejor bailaba. De que iba a realizar mejor su labor y no es verdad. Oye, Jorge ¿y cómo desde el reglamento ya a la hora del concurso cuáles son las cosas que el consejo ha regulado cuáles son las prácticas que ha quitado y cuáles son las prácticas que penaliza para fomentar el bienestar del caballo? O sea, a final de cuentas platicado está bien bonito pero en realidad ¿cómo lo han hecho ya en todos estos años de estar juzgando bajo un nuevo reglamento? Hay algo bien importante. Nuestra misión estaba en la profesionalización. Ajá. Entonces cuando profesionalizas le pides a la persona que va a organizar un evento que saque una convocatoria. Ajá. Entonces en la convocatoria se dice lo que se acepta y no se acepta. Para que una vez en el evento pues ya no haya ningún problema. Cuando llevas esta convocatoria hablas de las categorías y todo lo que va a haber ahí va implícito la hoja de calificación. En la hoja de calificación está marcada en tres partes. Una en los puntos buenos que va el caballo a desarrollar al desenvolver su actividad. Los puntos malos que para mí no los hace el caballo lo ayuda al jinete. Acaba de decir algo muy cierto. Correcto. Sí. Y por último las causas de descalificación por las que un caballo no puede participar. Yo creo que la que más ha notado y donde más incidimos es en un caballo golpeado en un caballo lastimado o un caballo que sangre. ¿Qué pasa hoy en día en un concurso con un caballo que sangre? Principalmente las áreas donde castigan a los caballos nosotros las revisamos que es en la parte del freno el hocico que no esté sangrando y en la parte de la escuela nosotros revisamos con unas toallas blancas las pasamos por el caballo para que si el caballo tiene sangre en ese momento se para y esto se hace antes de participar el caballo y cuando termina su participación. También si el caballo en alguno de los dos lugares presenta sangre presenta huellas de sangre el caballo se descalifica y esto ha caído muy bien en todos los jinetes y arrendadores que cada vez son menos caballos que llegan así y como te mencionaba menos son los caballos que llegan rasgados ya su piel su pelo se ve intacto se ve muy bien eso quiere decir que ya hay una transformación cultural en los jinetes que se presentan a bailar así es y si públicamente están descalificando hey yo me imagino un lienzo charro lleno y de repente entra el jinete acá sintiéndose Juan Camaney pero abusó del maltrato saca una toalla y el amigo pues delante de todo el mundo se ve que es descalificado ¿cómo ha tomado el público que descalifiquen alguien que sangra su caballo? muy bien muy bien y esto hemos tenido pruebas donde hay aplausos por la descalificación primero abuchean que haya sangrado y después aplausos por la causa por la causa porque yo siento que hay algo bien importante los que se presentan con sus caballos a los a los concursos van a presentar su trabajo y ¿quién es el que les sirve para presentar ese trabajo? es el caballo el rey el centro ¿quién debe de ser el más importante de los concursos? el caballo sin caballo no hay no hay no hay evento exacto y no hay no hay jinete no hay evento no hay público no hay nada y se acabó la fiesta así es así es el rey el centro de todo espectáculo ecuestre es el caballo sí señor muy bien el caballo es algo existe una química y existe el caballo una concentración hacia quien lo maneja que si tú eres capaz de convencerlo que sabes hacer lo que le estás pidiendo que haga el caballo el caballo lo puedes llevar a la barranca a un despeñadero y el caballo se va contigo claro hubo comunicación hubo entendimiento hubo respeto eres su guía y se viene la confianza eres su guía y él por ti hace lo que tú quieras es correcto hasta matarse esperemos que no 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 que no lo haya pero a lo que me refiero es la voluntad es la voluntad del caballo cuando hay esa verdadera conexión jinete caballo el caballo está contigo así es y a muerte oye a ver cuando hay esa conexión te toca ver como juez que en el cuadro de calificación el caballo disfruta el baile si cuando hay esa verdadera conexión y que cuantos videos no hemos visto en redes sociales de de madres que hace la gente cuando cuando el caballo despega vuela o arremanga mesas y sillas y demás pero si notan en esos videos previamente el caballo está mostrando y está hablando con las orejas con el cuerpo que le está molestando lo que el jinete sabe así y que no hay entendimiento y es muy muy bien muy visto que previamente a ese desfiguro el jinete está en chinga y en chinga y en chinga dándole o golpeándolo y al final de cuentas el caballo revienta mira para que tú desarrolles ampliamente una actividad debes disfrutarla correcto y cuando ves que vas al sitio donde vas a desarrollar la actividad eh ligas dos cosas placer o dolor entonces si al caballo le causaron dolor el caballo cuando va tú lo ves la cara primero las orejas los ojos y ya va de lado diciendo ahí no me lleves ahí no me pongas si y cuando los caballos lo han disfrutado se ha tratado bien llegan y como nada se suben algo que pasaba en los ayeres era eso que muchos caballos rehusaban subirse a la tarima ni siquiera rehusaban la veían y no se subían o se de alguna manera lo subían y a los primeros tres movimientos el caballo se bajaba ahí se ven así es ¿por qué? porque relacionaba con dolor que 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 sabio es el caballo y y su mente el recordar baile dolor baile dolor vámonos si ahora pocas veces se castigan los caballos pocos los castigan eh se relaja el jinete la transmisión que existe cuando desarrolla una actividad jinete caballo es espléndida por eso llaman binomios los dos están en el mismo canal desarrollando lo mismo y se ve tan facilito ah que es lo que podría ser un jinete respecto al maltrato animal en el en el juzgamiento que le penalicen este aquí se podrían hacer dos cosas unas que están directamente relacionadas con desarrollar la actividad en el evento que es abusar de la rienda o rostear de la mano abusar abusar constante estar jaloneándolo porque y luego de ahí pues lo puede lastimar lo puede desangrar esa es una otra abusar de la espuela las espuelas son parte importante del jinete por eso se permite que las lleve por eso cuando lo enseñas es parte primordial para dar órdenes nomás para indicaciones órdenes un medio de comunicación sí un apoyo pero es un apoyo el caballo realiza la actividad y lo dejas pero hay que quitarle porque después de apoyo ya es castigo entonces otra cosa es el castigo que infringen con la espuela no se debe de usar la cuarta al desarrollo de la actividad cero ya en competencia nada de que le pongo mis chicotazos y baila no eso ya se acabó ya se acabó otra vez estamos hablando de maltrato sí entonces el caballo tiene que realizar lo que ya le enseñaste y hacerlo libre me imagino la transformación cultural que ha de ver en las personas en los jinetes que anteriormente usaban recursos de chingadaso y no te digo otras más para que su caballo baile y ahora imagínense el jinete va en medio de todo lienzo charro de la arena donde está y públicamente lo están viendo dos o tres jueces y no debe ni golpear ni castigar con la espuela al caballo y el caballo debe desempeñar esa función qué maravillosa conexión de ese jinete digo guau y lo aplaudo porque llega y le dice baila pero no baila con un chingadazo sino que le dice baila y baila lo llama lo estimula y el caballo qué hace baila desarrollar guau es maravilloso lo que el consejo está haciendo al regular estos concursos y algo más importante también ya estamos quitando esa parte de hacer señas de saludar a la gente amenazar la salud a la gente de mi madre le estoy amenazando al caballo sí el caballo dice qué pasó sí y hay otras cosas que puede hacer el caballo como es rabiar o estrellar esto está relacionado con el trabajo que le has enseñado que le has hecho que lo lastimaste mucho y el caballo empieza a rabiar porque pues así lo llevaste ya el caballo también cuando se presente a trabajar no debe llevar más que la montura su freno su cabrestillo y ya está ahí no debe llevar vendajes ni nada sabemos de que algunas personas usan vendajes utilizan algún castigo ahí eso lo lleva entonces el caballo tiene que estar libre claro natural así es o lo manda todo el que se pueda ajá sí para que no se vea y no le recuerde oye botello podría decirse que en el pasado la disciplina ecuestre en nuestro país era exclusiva del hombre sí tema machista totalmente 100% 100% machista y la vida te lo ha dicho y la historia las cronologías tenemos aquellas mujeres extraordinarias las famosas adelitas sí pero acompañaban pero pie a pie sí y tenemos aquella famosa delita que fue generala pero fue una entre cuantos generales no 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 pues sí y eso no quiere decir que la mujer no tenga la capacidad después que hace 100 años 120 años se hace la la charrería y primero puros hombres después ya vienen las escaramuzas y ahora otra parte donde está incidiendo el consejo es fomentar esto a nivel familiar claro sí cómo de la forma como debe ser y como se formaron estos jinetes que ahora presentan sus caballos estimulando a los niños a las niñas a los pequeñines tienen su espacio donde se van y se presentan eso quiere decir que entonces si la gente va hoy a un concurso de caballos bailadores ya hay una categoría de niños hay una categoría de mujeres niños niñas y mujeres adultas que desarrollan la actividad igual muchas veces que los hombres de hecho en el adiestramiento en la doma clásica a nivel mundial las campeón o los número uno del mundo son mujeres podríamos decir que la mujer tiene más esa sensibilidad tacto sutileza y yo no sé si e inteligencia sabiduría para conectar con el caballo de manera amorosa y hacer que el caballo desempeñe de mejor manera la disciplina ¿será eso correcto? le brindan más confianza y le brindan más a papacho eso quiere decir que el hombre macho rudo o sea el caballo no acepta esa rudeza y esa ningún caballo ningún caballo mira el maltrato nadie en los hipódromos quien baña quien cepilla son mujeres wow después de una carrera siempre hay hombres pero la mayoría en los hipódromos hay una gran cantidad de mujeres las mujeres le dan a mi amor mi chiquito véngase y el caballo va a gusto entonces acá también maravilloso entonces está estamos abriendo estamos cambiando ese concepto de que a que de que era de puros hombres de que era puro machismo un día le preguntaron a un niño oye ¿dónde está tu papá? no está ¿dónde fue? pues no sé se puso su traje de emborrachar y se fue se puso su traje de charro y se fue ¿sí? realidad ahora me da gusto ver que papás jinetes gente que anda participando en los eventos lleva a su niño con ellos y yo veo también que muchos llevan a la esposa llevan a la porra llevan a la familia y es bien familiar quiere decir que están ustedes poniendo algo para transformar lo que antes era a lo mejor una borrachera exclusiva de hombres de un ambiente no tan sano para la familia en un evento familiar sano donde cualquier persona de cualquier edad y de cualquier estrato mental social económico y lo que sea o sea están ampliando están siendo incluyentes sí y no quiere decir que no se vendan ahí bebidas embriagantes sí se venden pero ya la gente participa y lo toma sí ya la gente toma el alcohol el alcohol no los toma ellos perfecto que es una gran diferencia sí y un gran beneficio al caballo claro y al evento y a todo y ahí es parte donde nosotros incidimos un poco no sé cuánto en esa profesionalización oye y me viene a la mente qué está haciendo el consejo respecto a esto ah para darme valor yo como jinete me voy a echar mis tequilas previos y luego me voy a meter ya pedillo al concurso qué hace qué hace el consejo respecto al alcohol en el jinete si una persona si un jinete se presenta en mal estado de salud con algo de alcohol lo puedes descalificar y drogas este pues esas no se notan no las podemos ver no las podemos analizar irá esto prácticamente poco a poco evolucionando evolucionando o sea podríamos pensar en un futuro de una prueba cómo se llaman estas de doping anti doping los anti doping en jinete y en caballo mira ahorita vamos pensando en que primeramente el jinete entre en buen estado porque al estar él en sus cinco sentidos va a desarrollar la actividad que quiere del caballo porque en ocasiones no sé si pasaban anterioridad pero una persona que no está bien en sus cinco sentidos pues cómo va a llevar bien una actividad cómo va a sentir totalmente de acuerdo y se rompe la conexión o sea no hay conexión con el caballo exacto y entonces al ratito el caballo no desarrolló los jueces le dieron un poco puntuación y si va cómo va a alegar cómo va a pedir a ver espérame ven ya desde tu estado espérame pues pasa la botana entonces jinete que entra alcoholizado descalificado sí señor maravilloso sí tenemos que ir quitando esto también les pedimos ya en la actualidad a los propietarios por respeto a todos era muy común de que el jinete terminaba su actuación y el dueño los amigos ven échate aquí de la botella no ya les pedimos que no se retiren maravilloso sí qué gran la acción en amor y respeto al público a la disciplina y al caballo y respeto a todos no quiero decir no sé que seamos santos que no pero hay lugares y momentos para todo es correcto el consejo está transformando lo que era un maltrato animal a una disciplina ecuestre incluyente para toda la familia sí definitivamente esas esas yo creo que de los que estamos ahí y algunas personas que nos han acompañado como tú era la mentalidad y era el deseo de que el que asiste por primera vez a un evento de estos le queden ganas de volver donde se la puede pasar bien donde puede disfrutar ir y volver con gusto qué bello oye Botello y comentaste que la segunda parte de la misión del consejo es la profesionalización de los concursos a qué te refieres con ello mira al hablar de profesionalización estamos hablando primeramente nosotros como consejo no organizamos eventos importante somos parte que da fe de los eventos como los jueces y algo bien importante el área del secretariado donde los jueces llevan su calificación se respeta y se da la calificación que los jueces dijeron que merecía ese caballo sí porque en muchos lugares ha habido ahí discrepancias con los jueces y los organizadores porque luego metían otras personas y ya sabes lo que se armaba se daban calificaciones falsas se modificaban las calificaciones y hubo problemas yo estuve en eventos donde pues el público veía algún atropello y empezaba a aventar botellas cervezas y todo lo que había ahí y esto era porque el comité organizador o alguien se movía así es wow ahora ya no sí también cuando hablamos de profesionalización hablamos de lugares para llevar el evento hablamos de lugares seguros pedimos nosotros que donde los caballos desarrollan su actividad esté cercado dividido de donde están las personas que van a disfrutar del evento donde están las metas donde están las sillas donde pueden ir toda la familia y estar seguros de que el caballo no se va a salir y no les va a causar un problema claro también comentaba el profesionalizar es cuando tú haces una convocatoria y dices convocamos a esto pedimos esto y los premios van a ser estos y se cumple no es nada más de palabra que vamos a dar esto que vamos a repartir la bolsa pero la bolsa izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda pero no a los jinetes la profesionalización es el sitio hora de llegada de los jinetes hacer claro en qué momento te toca participar y una vez que sacas tu lugar no lo puedes cambiar oye que esto no tiene su lugar de participación quédese en la imaginaria porque luego sigue claro y qué me dices de aquello de que el concurso decía que iniciaba a las 3 y a veces o muchas veces iniciaba a las 4 a las 5 de la tarde eso sigue pasando cada vez menos pero sí se da qué hacen ustedes para evitar esa indisciplina y falta de respeto al público mira es que causas ahí un choque la persona que organiza se prepara y está para la hora pero si los participantes no están pues no puede y la gente se desespera y empiezan ahí los conflictos claro ahora se va a lanzar esta idea los jinetes no quieren llegar temprano porque dicen que van a ser el número uno en participar ahora la idea es esta el primero que llegue va a tener el último lugar de participación conforme vayan llegando van a ir agarrando su lugar qué maravilloso entonces el último que llegue va a ser el número uno decirles que esto no para actualmente tenemos varios eventos que se están llevando a cabo con el fin de tener una gran final wow sí dígame de esa final a ver qué es esto esto es de que hay un circuito donde se inscribieron otra vez la profesionalización te lleva a que puedas hacer un circuito y en varias ciudades donde se practica este evento iremos son ocho eventos ya llevamos tres este va a ser el cuarto y todos los participantes dan una cuota de inscripción que parte del dinero se da el día del evento pero se guarda uno para la gran final qué emocionante interesante para el fin de año se va a llegar la gran final y ese dinero que se está recopilando se dará ciudades donde se han hecho o donde van a hacer este total de concursos para llegar a la final pues tenemos Guadalajara Tlaxomulco Ciudad Guzmán Colima este Autlán y acabamos de hacer el primer evento en Unión de Atula Jalisco wow la final dónde y cuándo eh está pendiente la fecha y la sede para fin de año perfecto quiere decir que este fin de año tendremos una final una final la primera final de un evento donde se va acumulando se va aumentando la bolsa para que los jinetes pues disfruten más del público en general así es y todo cuidado y vigilado por el consejo regulador salvaguardando la integridad del caballo eso principalmente ¿no? eso es maravilloso y en verdad los honro los felicito y todo lo que podamos hacer para que cada vez más caballos tengan un mejor trato para que los jinetes tengan una mejor conciencia cultura aprendizaje y que al final la fiesta se lleve más en paz con mucho más respeto y sea esto un evento digno de nuestra cultura mexicana y que el principal actor del evento sea tratado con dignidad que es el caballo que así sea médico Jorge Plasencia Botello presidente del consejo regulador de concursos de caballos bailadores muchísimas gracias por tu tiempo por venir a Guasarca y por hablarnos de cómo el consejo está aportando para transformar lo que era un maltrato animal a una fiesta donde todos nos divertimos y se respeta al caballo no pues para mí es un gran honor y un orgullo estar aquí contigo y te agradezco que nos permitas darle a conocer a todos los grandes seguidores que tienes del caballo que espero que de esto les sirva de algún aliciente alguna duda se pueda aclarar y estamos para servirles y que esta sea la primera de varias muchas de varias que tengamos y que lo que recibas de contestación de las personas que te siguen si tienen alguna duda pues nos las hagas llegar y para nosotros transmitirle la respuesta es correcto algún teléfono donde puedan mandar un whatsapp para pedir informes alguna ciudad que diga yo quiero que vengan en cualquier parte del mundo podríamos decir donde quieran institucionalizar el tema del caballo valiador donde pueden a qué teléfono pueden mandar un whatsapp pueden mandar al 33 36 77 99 57 ahí lo recibimos y le damos seguimiento a todas las personas que quieran participar con nosotros sirva para mencionar que pues ya estamos trabajando en algunas ciudades y estados en Estados Unidos en Texas en California en Colorado maravilloso y hay varios lugares más que quieren que vayamos pues estamos para servirles y ojalá sirva para engrandecer esta labor pues que esto siga creciendo y ya sabes jinete no importa la edad que tengas no importa si eres niño eres niña hombre mujer lo que sea el concurso de caballos valiadores está incluyendo a toda la familia amante del caballo amante del caballo valiador así es que anímate y ve a participar sea como sea ama más a tu caballo